La tercera final consecutiva y no poder conseguir una sería una gran decepción. Creo que no es un fracaso llegar a una final. Llegamos a una final de Copa del Mundo, Copa América, otra vez una Copa América seguida. Es una decepción no poder ser campeona. Sí, obvio, sin duda que sería el mejor regalo que no podríamos hacer, no solo para mí sino para este grupo que tanto se lo merece después de todo lo que viene haciendo. Es importante para mí, no porque me falta un título, sino porque me encantaría poder ganar esta Copa América. Llegamos muy bien, estamos muy ilusionados, con muchas ganas de jugar este partido, con muchas ganas de hacernos con esta Copa tan deseada para todos nosotros, que se nos negó la última Copa América pasada. Creo que lo que pasó en Chile fue algo espectacular para nosotros, pero ya pasó un año, los jugadores han crecido mucho más, han mejorado en su equipo. Argentina viene con muchas ganas también de ser campeones y creo que va a ser una final diferente, va a ser muy fuerte esta vez. Yo creo que eso es una locura, creo que la Copa América que ganamos nosotros en Chile en el 2019 la tenemos que defender. Esta Copa es diferente, es otra cosa, es otra cosa, aparte juegan otro equipo, así que creo que no es justo que se hable eso. Todos sabemos que la Copa América se juega en Brasil en el 2019 y ahí la tenemos que defender como se debe.